Ay, sí. Sí, pero ahí hacemos colecta todos para pagar. No me voy a perjudicar solo. Y pensar que trabajó en mi casa. Es que con ropa así nomás, sin uniforme, es otra cosa. Otra cosa, totalmente. ¿Tienes pasadores? Un ratito, no seas desarregloso, estamos ocupados ahí. Ven, ven, ven. Dele, ahorita tengo el paisaje un ratito. Venga, venga, venga el mapa. No te entusiasme mucho, pero tú estás con mi sobrina. No, tranquila, tío Pancho. Chiquita es hermosa. Tiene lo suyo, pero ojalá le echara más papa al caldo. ¿Qué has dicho? Sí, buenas. ¿Está Lili? Te juro que es más fuerte que yo. Desde anoche te está portando muy extraño. Necesito confesarte algo. Ya no te gustó, ¿te gustó? No, 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 para nada, mi amor. Es solo que no puedo hacerlo. ¿Qué cosa? Te veo con la cara de tu papá. ¿Que le eche más papa al caldo? A ver, a ver. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Tú lo acabas de decir? ¿Yo? Yo, yo, chiquita. Oliverio, ¿yo dije eso? Never, never, never. Never, never, jamás. ¿Ya ves? Tío Pancho. ¿Yo dije eso? Muy mal. Muy mal, Vito. Qué desafortunado hacer comentarios así en relación al cuerpo de una mujer. Sobrina, yo le iba a sacar el ancho. Ahora le iba a parar de cabeza, pero ya llevaba justo a tiempo. Gracias. Me retiro. Muy mal. Te lo vuelvo a preguntar, mi amor chiquita, hermoso. Preciosa. ¿Yo dije eso? Yo lo escuché bien clarito. ¿Sí o no, Oliverio? ¿Sí o no? Está... Está que incómodo. Este... He escuchado de ese. Hablamos de... ¿De qué? De papas. Papas. Sí, escuchaste muy bien, mi amor. Porque, efectivamente, estábamos hablando de papas. Listo, Oliverio. Ya terminé. Nos vemos mañana. Chao, chiquita. ¿Buscas a Lili? ¿Eres su hermana? No, soy su mamá. No... Sí. ¿Segura? Segurísima. Ah, perdóneme. ¿Y por qué buscas a Lili? Ah, bueno, nos conocimos en el colegio Santa Efigenia. Ah, en el colegio Santa Efigenia. Eh, mira... Perdón, ¿cuál es su nombre? Percy. Percy. Ay, Lili salió. Y no sé a qué hora va a regresar. Hola. Hola. Ay, Lili. ¿En qué momento regresaste? Mira, este chico ha venido a buscarte. Sí, sí me di cuenta. ¿Qué quieres? Quería disculparme. Por lo que pasó en el colegio. Perdón. Seguro debes de pensar que estoy loco, Sofía, porque cada vez que trato de besarte aparece la cara de tu papá en vez de la tuya. Tú me estás viendo a la cara. No, 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 es en serio. Es en serio, Sofía. ¿Qué pasa ahora? A ti. Entonces vamos bien. Entonces vamos bien. Ajá. Tú tienes ganas de besarme. Me muero de ganas de besarte. Yo también me muero de ganas de besarte. Entonces vas a cerrar tus ojitos y te vas a acercar a mí lentamente. Ya. Nos vamos a besar y va a pasar. Sí. Te lo prometo que va a pasar, ¿sí? ¿Va a pasar? Va a pasar. Va a pasar. Ok. ¡Ay, pichón, vete! No, no, no. No, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Te gusta otra? Es tan difícil de creerlo, mi amor. Así es, es difícil. Ya está, mira. Probemos que en vez de yo acercarme, te acercas tú. Dante. Te acercas tú a mí. Dante, por favor. Intentémoslo. Es que todo esto es tan absurdo, pero claro, inúganos a todo. Es absurdo, todo. No me estás ayudando, Sofía. Disculpame, disculpame. Nos vamos a calmar, mi amor. Nos vamos a calmar porque para mí eso es más importante que todo. Sí. Entonces, yo te voy a avisar. Ay, yo... Te voy a acercarme a mi amor. Me muero de ganas de avisarte. No me aguanto, no me aguanto. Eso. Ven, acércate. Acércate, acércate. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. No hay otra explicación. ¿Nos disculpas? Un segundito, por favor. ¿Sí? ¿Ese chico no es del colegio de los delincuentes? Ajá. ¿Y qué hace aquí? Vino a disculparse, aunque él al final fue bueno conmigo. No me gusta ese chico. A mí tampoco. Pero tuvo la molestia de venir hasta acá, así que... ¿Quieres quedarte a tomar lonche? ¿Qué? ¡Papa! ¡Ay, qué memoria la mía! ¡Qué cabeza! ¿Dónde estoy? Le estaba comentando, Oliverio, que a nosotros nos encanta una buena sopa con su buena porción de papa. ¿No, Oliverio? ¡Efectivamente! Acá el joven, aquí presente, me estaba hablando de una sopa de tubérculo. ¿Qué fue el tubérculo? Papa. Yuca. Oyoco. Ajá. Y un poquito de mote. No te quepa el frío, pero... Es primavera, no sé frío. Ajá. Dada la complicación, me retero. Ajá. Está bien. Está bien. Mira, chiquita. Lo que escuchaste... No debiste escucharlo. ¡Pero lo escuché! Fue un comentario entre hombres. Nada más... Soy tu enamorada. Y le dijiste a Oliverio y a mi tío Pancho que me falta más papa al caldo. Bueno, es que es... Es que es... Sí, pues te falta un poquito más de papa al caldo. Eso te pasa por ver... Por ver el... ¡De otra! A ver, a ver, Estela. Solo me distraje con chili, nada más. Mirarnos es un pecado. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esta sí no te la voy a perdonar nunca, Beto. Hemos terminado. Ok. Alas y buen viento, Estelita. Bravo. Dios mío. Te querás ir a vivir molesta, cojú. Oliverio, no hemos hecho nada malo. Y si Estela y su berrinche hacen que quiera terminar conmigo, pues que lo haga. Yo no pienso ir a pedirle perdón. ¿Por qué? Ay, porque tiene que pegar además. La de esta bochornosa situación... Me respeto. Ese cuento no se lo cree nadie. Es completamente absurdo. Ya, viste a Julio, te dijo algo sobre mí. Me mando besitos, no sé. No entiendo, no te importa nada de lo que ha dicho. No. Acabo de terminar con Beto. Ay, otra vez. Sí, pero esta vez es para siempre. ¿Tú también te peleaste con tu enamorado? Sí. Sofí también. No entiendo qué les pasa a los ganosa, ¡por Dios! El mío se volvió loco. Y el mío es un mañoso. Ay, ¿sala que te sorprendes si todos los hombres son unos mañosos? No, no, no. Menos Julio. Ay, porque el tuyo es un tarado, pues. Oye... ¿Qué te hizo? No me quiere besar. ¿Por tu lento? Ay, no seas tonto, Estela, por Dios. No me quiere besar porque dice que cada vez que me besa ve la cara de mi papá. Y yo no le creo ese cuento. Yo estoy segura que le gusta otra. ¿Por qué no lo suficientemente hombre para decirme, sabes qué, Sofía? No, me gusta, me gusta otra. A mí me pasa algo parecido. Beto ve la cara de mi papá, ¿cómo te besa? No, no, no. Solamente que a Beto ahora le gustan las chicas con... ¿Con qué? Con tremendo. ¿Tremendo qué? Es que la encontré babiando por chili. Sí, está reje la maldita, pero... ¿Pero yo qué soy? ¿Ah? Bueno... Después de todo lo que ha pasado en el colegio Santa Efigenia, parece que... Las cosas con Lili van mejorando. Así que en cualquier momento me va a llamar, vamos a hablar y nos vamos a amistar. Y... No hay nada de que preocuparse de su amiguito, de un colegio, de algunos problemas. Pero él parece un buen chico. Tranquila, Ana. El labito no es el monje. ¿Quién sabe? Se trate de un chico estudioso y bastante desarrollado para su edad. ¿De verdad te has repetido tres veces? Ya vi que estudioso no es. No sé qué tengo que los profesores apenas me ven, ya me están jalando. Y... Y tampoco parece 17. ¿17? ¿Verdad, Ana? ¿Que no parece 17? Ajá. Algo me decía que eras mayor que Lili. Ah, pero no te preocupes, he tenido amigos mayores. ¿Verdad, Ana? Sí, mi amor. Lili me contó que usted es profesora. Sí. ¿Por qué los profesores apenas me ven, me están jalando? Bueno, no sé. ¿Será que no eres muy estudioso que digamos? Bueno, los cursos que no me gustan son... Matemática. Ah, comprensible. Geografía... Puede ser difícil, sí. Química, física, literatura, cívica... No te gusta ningún curso, entonces. Bueno, me saqué 20 en Educación Física. Quiero ser futbolista. Ah, como Percy Rojas. Hasta el nombre lo tengo. Eh, Lili, ¿no tienes tareas que hacer? Un montón, creo, ¿no? Un ratito más, mamá. Bueno, yo ya me tengo que ir. Mañana tengo examen de Historia. Y me imagino que tiene mucho que estudiar. Ah, mi mamá es profesora de Historia. Si quieres te puedo ayudar. ¿De verdad? Bueno, con mucho gusto, Percy. Con mucho gusto. ¿Un psicólogo? No se me ocurre otra forma para solucionar este problema, Sofía. Mi amor, ¿de verdad ves la cara de mi papá cuando me besas? Sí. A ver. El inicio, o sea, el inicio de todo fue cuando... Cuando antes me besas ve la cara de mi papá. Ay, perdón. ¿Usted ha tenido una conversación fuerte, una discusión con su suegro? ¿Algo que haya causado un trauma en su inconsciente? Sí.